Ay corazón de miel Mi dulce pena me ha dejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si lo que quiero es despertarte con mis besos Si no regresas lloraré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Dime que me quieres mucho, ay dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Ay corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado Ay corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cruel? Mi dulce pena me ha dejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si lo que quiero es despertarte con mis besos Si no regresas lloraré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Si no regresas moriré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Si lo que quiero es despertarte con mis besos Si no regresas lloraré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Dime que me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Yo lo que quiero es despertarte con mis besos Mi amor